Ponemos aquí una tabla con el presentaje de cumplimiento de cada uno de los pasos. De verdad que es un gusto poder encontrar estos resultados en las unidades. Por ahí si tienen algunos detenidos, como en todos lados tenemos puntos a mejorar. Tenemos el trabajo que implica todo este trabajo que estamos haciendo, todas las personas que realizan, que no es trabajo de un mes atrás, sino trabajo de nuestro tiempo. Y por lo tanto, en el asunto, con el asunto, con el asunto. El nombre oficial obtiene su nominación como comunidad Amigos del Niño y de la Niña con un porcentaje del 98.9%. Muchas felicidades, nueve gracias a Nuestra Ángel, que es el nombre del Niño. Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Jurisdicción Sanitaria 6. Guanajuato, grandeza de México.